El pasado 17 de enero regresaron a clases las instituciones educativas del municipio de manera presencial. Para estudiantes y directivos es un logro poder empezar el calendario académico dentro de las aulas. Sonson TV Noticias estuvo en la institución educativa Rosa María en Aopavás, conociendo cómo ha sido el regreso a las clases, 100% de manera presencial y en un momento complejo de la pandemia. Después de casi dos años de no tener una presencialidad total, este año iniciamos con una presencialidad total, con una nueva normalidad académica y nueva normalidad en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Los estudiantes han manifestado una alegría inmensa, ellos demuestran y en esta época se dieron cuenta de realmente el valor de la escuela. Ellos están muy contentos, sabemos que la escuela no solamente son matemáticas y números y letras, sino que la socialización, la empatía con los otros estudiantes, todo eso ha hecho que ellos estén completamente animados, muy contentos. Según manifiestan los estudiantes, especialmente del grado 11, comparado con el tiempo de virtualidad meses atrás, estar de nuevo con los docentes de manera presencial es una ventaja a la hora del aprendizaje. Pienso que es muy bueno ya que podemos compartir de nuevo con nuestros compañeros, la verdad se nos hace más fácil poder entender mejor los temas, comprenderlos mejor, es muy importante ya los protocolos de bioseguridad para podernos cuidar, ya que estamos en pandemia, hay que cuidarnos. Nos parece muy bueno porque así podemos compartir con nuestros compañeros, se nos hacen más fácil las clases para aprender. Además aseguran estar comprometidos con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, incluso ambos ya están inmunizados contra el COVID-19. Pues la verdad aunque sean difíciles y aunque sean hartos, hay que tenerlos siempre para podernos cuidar y para que no nos dé el virus, que es muy, muy cruel. Son malucos pero toca tenerlos para poder estar presencial y disfrutar las clases así, porque si no los tenemos vamos a estar otra vez en pandemia y nos tocaría otra vez clases virtuales y no, no sería nada chévere. Definitivamente lo más importante de la presencialidad es el contacto directo con nuestros estudiantes, con nuestros docentes porque es la forma más fácil de aprender y además se fortalece la parte afectiva de las personas porque la parte virtual nos estaba alejando, nos estaba creando digamos unas familias desunidas, unos contactos que no existían, entonces en ese momento el contacto directo genera mucha empatía y mejor aprendizaje para los estudiantes. Finalmente resalta el rector de la institución educativa Rosa María Enao Pavas, que tener el restaurante escolar se ha convertido en una ventaja a la hora del aprendizaje.